Con el reto Ilumno, los gran colombianos innovadores saldrán a la luz. José Manuel Espitia, coordinador de proyectos empresariales, explicó por qué es una gran oportunidad para todos los estudiantes que tienen muy buenas ideas. El reto Ilumno fue un concurso que hemos diseñado justamente para toda la red, de manera que cualquiera de los emprendedores de Latinoamérica puedan participar. Estamos buscando modelos de negocios que sean atractivos y que sean innovadores, que tengan tecnología y que tengan un mercado que sea potencialmente interesante para cualquier inversionista. Concursar es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos. Primero, deben ingresar a la página www.reto.ilumno.org. Segundo, es importante que conozcan el objetivo, las categorías, los requisitos y limitantes de esta convocatoria. Tercero, para participar deben. Primero, leer toda la información sobre el concurso. Segundo, definir la categoría de su interés. Tercero, descargar la cartilla y los documentos para participar. Cuarto, consultar el instructivo para subir el video a YouTube. Quinto, elaborar la documentación con la guía de la cartilla y los recursos. Sexto, grabar el video. Séptimo, preparar los documentos en un archivo zip. Octavo, cargar los documentos en reto.ilumno.org. Lo mejor del concurso o el reto es los premios. Por un lado, está la creación de la imagen para esa idea o esa empresa que está a punto de constituirse. Y lo segundo, son herramientas de capacitación, cursos, que lo pueden tomar tanto en la Universidad de Texas, en Arlington. Los invito a que se inscriban en www.reto.ilumno.org. Participen de este concurso que ha creado la red Ilumno para apoyar el emprendimiento de todas aquellas personas que tienen ideas creativas.